José Luis Felipe ¿A dónde está mi morena que ahora me dejó solito? ¿Sabe que sufro por ella si su amor no vivo? ¿A dónde está mi morena que ahora me dejó solito? ¿Sabe que sufro por ella si su amor no vivo? Mi corazón tristecito se pone a llorar Porque sin haber motivos me pudo dejar Oye, Jorge Jaravillo, mi hermanito Víctor Martínez, vamos a servirlo No te vayas mi morena Que te necesito Por ti yo hago lo que quieras Pa' que estés conmigo No te vayas mi morena Que te necesito Por ti yo hago lo que quieras Pa' que estés conmigo Mientras me encuentro despierto Vives en mi pensamiento Dormido estás en mis sueños Yo no aguanto este tormento Para Johanna, dale a risar Aquí me tienes Wilson Rosso y Giovanni Rosso Apoyando mi folclore Voy a buscar una cantina Pa' curar esta pena Pa' encontrar mi medicina Pa' olvidarme de ella Voy a buscar una cantina Pa' curar esta pena Pa' encontrar mi medicina Pa' olvidarme de ella Como por ella me muero Se vale de la ocasión Voy a buscar un consuelo Como una botella de ron Y me acompaña Emilio Peña Elidio Zabaleta Adolfo Vargas Vargas Este es Papá Rambiá Elidio Zabaleta